Unos triunfadores ya, el hecho de que representen Tijuana, nos sentimos muy buenos de ustedes. Agradezco también al director del deporte, Comar, por el esfuerzo. Y a las delegaciones sanadoras, San Antonio de los Buenos, muchísimas felicidades. Al delegado de San Antonio, también al delegado de Cerro Colorado, felicidades. Y esto es lo que es Tijuana, señoritas y jóvenes, talento, juventud y sobre todo muchas ganas de felicidad. Muchas felicidades y lleven muy en alto el nombre de Tijuana. Felicidades. 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 Una plufuera. No, no, no. Es donde se quiera. Siéntese por favor. Siéntese por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 En primer término, tenemos para ustedes la presentación de las autoridades que nos acompañó el presidente, el doctor Jorge Arquestan. Gracias. 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 Javier Manuel Dorantes Daniel Alberto Castro Daniel Arturo Domínguez David López Luis Arroel Gracias Eso Bien Sorriendo, sorriendo Para atrás, para atrás Muchas gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Y dentro de esos Juegos Populares Nacionales está el torneo de bandera blanca En la cual participan municipios con alto índice de violencia Entonces nosotros asumimos esa convocatoria Y el mensaje a los muchachos era Si bien es cierto es invitación a municipios de alto índice de violencia Pero que sepan que nosotros, ustedes, los deportistas, no son las que lanzan la violencia Entonces, querer enmarcar, que quede muy claro Que Tijuana no es, como la pinta, no es esa ciudad ingobernable Nosotros hay mucho talento Y queda demostrado Ellos estuvieron batallando en un torneo muy fuerte Con 135 equipos que se enfrentaron Cerro Colorado y San Antonio de los Buenos Demonstraron que tenían la capacidad Y fueron campeones Y fueron y se enfrentaron al estatal Con los otros municipios en el estado Y, bueno, ellos representarán a Baja California En Guarquepé, Morelos Felicidades, muchas, muchas gracias